Jorge Chavarría, Fiscal General y Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera, fueron denunciados penalmente ante la Corte Suprema de Justicia por la Asociación Nacional de Investigadores de Criminalística. Álvaro Rodríguez, secretario general de ANIC, confirmó que la denuncia se planteó por el supuesto delito de tráfico de influencias e incumplimiento de sus deberes. La denuncia está fundamentada en el caso del cementazo y la desestimación, pese a las pruebas de una denuncia planteada desde el 2015 contra los diputados Víctor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana y Otto Guevara del Movimiento Libertario. La irresponsabilidad en el puesto de no haber atendido incumplimiento de deberes, de no haber atendido situaciones como ya todos hemos visto, gracias a los medios de comunicación y que se han evidenciado cada vez más. Entonces, en las petitorias, al final de la denuncia, se pide vehementemente que ambos sean separados temporalmente del puesto mientras se llevan a cabo las investigaciones que correspondan. No es prudente para nada que haya alguien que esté eventualmente creando una imagen de estar vigilante de una causa donde él mismo es investigado. En la denuncia penal, Anika hace referencia además a la supuesta coincidencia en el viaje realizado por el magistrado Gamboa y el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas a Panamá en el mes de octubre del 2016. Se hace una cronología de fechas, coincidencias, cosas de ese tipo. Incluso hubo gente en la misma junta directiva y gente que nos ha hablado mucho sobre el famoso video donde posiblemente le dio el ataque de ansiedad. No hemos querido meternos en eso ni siquiera con el colegio de abogados que fustiga bastante a quien esté en un evidente estado de embriaguez. No nos hemos metido en eso porque tampoco podemos probar si en realidad era eso. Pero hasta ese tipo de delicadezas o de cuestiones que parecieran como menores en la vida cotidiana de cualquier ciudadano en un magistrado no se ve bien. A finales del 2015, la fiscal general subrogante Berenice Smith giró la orden de desestimar la denuncia tras una orden dada por Chavarría como cabeza del Ministerio Público.